Hola, muy buenas a todos. Hoy no ha estallado la IA. No es el día en el que Terminator sale de su agujero temporal y viene a rescatar el mundo. Pero sí es el día en el que de alguna forma la humanidad ha reaccionado. Y es verdad que la humanidad a veces reacciona tarde y mal. De alguna manera la humanidad ha reaccionado a todos estos acontecimientos que veníamos meses, pocos años, viendo como los laboratorios, los grandes laboratorios de inteligencia artificial, estaban trabajando de forma seria en grandes modelos de inteligencia artificial que han generado lo que hoy es el chat GPT-4 y modelos de generación de imágenes como Stable Diffusion, Midjourney, DALI, etc. Hoy en día los dos grandes laboratorios de inteligencia artificial como son OpenIA y DeepMind, uno potenciado tanto por Google como el otro por Microsoft, se han lanzado hace unos pocos días, hablábamos de ello, se han lanzado en una carrera a ver quién domina el mercado, quién saca más provecho del mercado de estas herramientas que de alguna forma todos... Bueno, os cuento. Hace unos años en una conferencia en Cáceres de tecnología, hubo una chica que dio una conferencia sobre inteligencia artificial y nada, en el momento de las preguntas, todo el mundo calladito y tal, ¿no? Y yo, señorita, a ver cuándo va a existir una inteligencia general. ¿Cuándo se va a dar el fenómeno de que la inteligencia artificial sea más poderosa que las inteligencias humanas y de alguna forma más inteligente que todas las inteligencias humanas juntas? Y la chica me dijo, bueno, esto no se va a dar nunca, esto es ciencia ficción, por favor, usted no flipe, estamos hablando en serio, esto no va a llegar... Esta señora estaba más preocupada por los sesgos machistas, los sesgos racistas que existían entonces hace... Pues esto era más o menos antes de la pandemia, hace tres o cuatro años, en modelos todavía muy primitivos. En este tiempo hemos pasado de cero a cien y de alguna manera lo que estamos viendo hoy es algo tan poderoso como puede haber sido la revolución industrial en un momento dado, la creación de internet, o la llegada de la electricidad a los hogares, o el desarrollo de los coches y las carreteras. Es una de estas grandes disrupciones que además tiene una peculiaridad y es que está llegando a toda velocidad y a todo el mundo. Digamos que la llegada de internet tardó un tiempo y la llegada de la inteligencia artificial va a tener un desarrollo y una implementación en todos los sectores que yo me río mucho cuando hace unos días en televisión española hicieron un programa sobre este tema, dentro de 10.000 días, 10.000 días son... ¿Cuántos años son 10.000 días? 3.000 días son 10 años, estamos hablando de 30 años, por favor, quién sabe, por favor, quién sabe lo que va a pasar en este mundo dentro de 30 años, para el 2050, señores y señores, no tenemos ni idea de lo que puede ocurrir ni en qué punto estaremos de esta película. Hoy os hago este vídeo porque la sociedad científica, a través de una carta que han enviado y han firmado algunos de los grandes gurús de la inteligencia artificial, piden un amoratorio en el desarrollo, en la implementación y en el entrenamiento de grandes modelos generativos, de grandes modelos de conversación y de, en el fondo, de esta carrera brutal y aceleradísima de la inteligencia artificial. Y yo me pregunto, ¿realmente en seis meses vamos a poner la solución a los posibles problemas sin ver qué problemas son? ¿Acaso la humanidad en algún momento de la historia se ha planteado, vamos a parar un poco esto, vamos a estudiar, a ver cómo lo vamos a plantear y luego ya lo puedo ver? No, 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 jamás. O sea, cuando Ford puso en marcha su línea de producción de coches y llenó el mundo de coches, no, no, dijimos, no, no, espérate, antes de desarrollar los coches vamos a pensar qué efecto puede tener la contaminación en el mundo, qué va, nos hemos lanzado a hacer coches como locos y 50, 100 años después estamos contaminados hasta las cejas y es ahora cuando estamos empezando a poner filtros a los coches de gaso y estamos empezando a hacer coches eléctricos y estamos empezando a reaccionar ante esos problemas, cosa que cuando Ford lanzó su primer coche pues no teníamos ni idea de cuál iban a ser esos problemas, de cuáles iban a ser los beneficios por un lado y cuáles iban a ser. Y es más, es más, yo creo que incluso viendo el problema venir no tenemos claro cuál es la solución hasta el último momento, incluso después, cuando realmente el problema es algo serio, cuando realmente toca los cimientos de la economía, cuando toca la parte sensible de una sociedad es cuando realmente se ponen los parches y por eso me parece que el movimiento que hizo hace menos de un mes Microsoft lanzando al mercado de una forma casi abierta completamente en su buscador BIC el primer chat de un buscador en el que en vez de buscar simplemente páginas web lo que estás buscando son respuestas como si se las preguntaras a un humano estás, digamos, interaccionando directamente con la máquina como si lo hicieras con un humano yo llevo ya tres meses pagando la suscripción de MidJourney que es un generador de imágenes ya hace poco ha llegado a la versión 5 que es ya la leche es increíble las imágenes que genera genera imágenes increíbles que no existen y además, si eres capaz de elaborar bien el texto con el que demandas la imagen concreta pues puedes conseguir imágenes fantásticas por ejemplo, los romanos bebiendo vino en una tienda de campaña en medio de un castro betón hace 2000 años y le dices que haya tres romanos a la derecha una romana muy guapa con una corona de flores y que el vino sea tinto y te hace exactamente esa imagen y le dices que lo intente otra vez y que lo repita y que haga variaciones sobre esa imagen y te hace todas las variaciones que quieras con la máxima calidad y incluso cuando tienes una imagen dices, hazme variaciones sobre esa imagen y te la va modificando todos los aspectos de esa imagen hasta que te gusta cosa que puede tardar minutos cosa que antes era impensable esas imágenes son maravillosas y no me van a quitar el trabajo no me van a quitar el trabajo porque creo que los adelantos las revoluciones, las disrupciones tecnológicas lo que hacen es que seamos más efectivos y que hagamos cosas mejores y que hagamos cosas grandiosas con mucho menos esfuerzo y por lo tanto más tiempo para hacer más cosas y eso es lo que está produciendo ese efecto en mi taller, en mi laboratorio usar estas imágenes estos modelos de inteligencia artificial me está permitiendo trabajar más y mejor y producir más y mejor que algún día esto puede cambiar bueno, no lo sé pero de momento yo estoy aprovechando esas herramientas y estoy deseando que lleguen herramientas más potentes y mejores y cuando vea los problemas intentaré solucionarlos pero no creo que ahora con la perspectiva que tenemos ahora podamos ni siquiera imaginar cuál será este mismo vídeo este mismo vídeo que haré dentro de un año a lo mejor la perspectiva que tengo dentro de un año será bueno, pues no sé a lo mejor ha estallado una guerra nuclear que tampoco estamos exentos de esa posibilidad a lo mejor Skynet la inteligencia artificial de Terminator se ha puesto en marcha y estamos peleando contra robots no lo sé o quizás se ha puesto en marcha un gran conflicto mundial entre los funcionarios y los carpinteros yo qué sé el caso es que ahora mismo no tenemos una perspectiva clara de cuáles son los problemas reales que puede generar el avance tecnológico tan acelerado que estamos viviendo y tampoco tenemos claro cuáles van a ser los beneficios lo único que tenemos que tener claro es que tenemos que estar surfeando esa ola y claro el gran problema es que la gente no está surfeando ninguna ola la gente está en la playa tomando el sol la gente está viendo un maremoto que se acerca a lo lejos y están echándose cremita todavía pensando que bueno no va a llegar esto tardará mucho esto va a tardar 30 años no señores esto no va a tardar 30 años esto no va a tardar 10 años ni 3 esto va a tardar meses de hecho los avances de OpenAI la empresa que está poniendo en nuestras manos esta inteligencia artificial tan potente GPT-4 está dando avances casi cada mes casi cada mes está revolucionando un poco más su oferta de inteligencia artificial de generación de texto de conversación y de ideas porque realmente es lo que ofrece el chat GPT-4 o ideas igual que a mí como creador de imágenes mi journey me genera ideas le pregunto que me diseñe el interior de una tienda y me hace mil modelos del interior de una tienda concreta y yo de ahí extraigo todas las ideas que a lo mejor habría tardado años en desarrollar en imaginar y en dibujar eso no se puede frenar ahora mismo yo creo que por mucho que que Elon Musk y los grandes gurús de la inteligencia artificial quieran frenar un desarrollo que se ha puesto en manos de la gente pero que ellos quieren seguir dominando ellos quieren Elon Musk no quiere para la inteligencia artificial porque la está usando en el desarrollo de sus coches eléctricos con la conducción autónoma él no va a parar sus ordenadores y decir bueno hasta dentro de unos añitos no voy a seguir desarrollando esto porque creo que la gente no está preparada para esto por supuesto que no estamos preparados por supuesto que nadie está preparado lo que tenemos que poneros es dejar de estar en la playa poniéndonos cremita y mirar lo que viene la ola que viene el tsunami que viene y empezar a diseñar tablas de surf para poder surfear esa ola en condiciones y empezar a poner soluciones cuando las vayamos viendo porque sí que hay sesgos de todo tipo sí que esta inteligencia artificial pues está inventando cosas sí que puede en un momento dado suplir contenidos en internet que de alguna forma vayan a ser descontrolados y no sepamos si sean generados por humanos por máquinas o por mezcla de humanos y máquinas no sabemos cómo van a utilizar estas inteligencias los delincuentes no sabemos si se van a filtrar grandes modelos a manos de delincuentes que los puedan manipular y convertirlos en políticos malvados en dictadores no sé si los robots podrán algún día cercano coger el control del mundo no sé si internet puede colapsar con una inteligencia artificial pero os planteo una cosa los virus estas cositas que se meten en tu ordenador si no hubiesen existido si durante el desarrollo de la informática durante estos 30 años que tenemos el ordenador no hubiese habido virus y no tuviéramos en nuestro ordenador un antivirus estaríamos más seguros o quizás estaríamos mucho más expuestos a que saliera un solo virus y se cargara internet entero de golpe yo creo que la existencia de los virus durante todo este tiempo se ha ido desarrollando a medida que nosotros hemos vivido la informática y hemos ido tomando precauciones aprendiendo cómo protegerte de ellos hemos ido distinguiendo lo que era un malware de un software que encriptaba tu disco duro de las trampas y de los engaños de internet y de alguna manera hemos aprendido a estar más seguro y hoy en día como una persona que ha vivido en un entorno donde su sistema inmunológico se ha protegido a sí mismo a través de a través de distintos contaminantes nuestro sistema inmunológico si hubiéramos nacido en una burbuja aséptica sería completamente vulnerable a cualquier microbio a cualquier virus y sin embargo la exposición es lo que nos hace más fuertes yo creo que con la inteligencia artificial está pasando algo muy parecido y creo que está muy bien que si abran estos modelos que poco a poco tengamos acceso a ellos y veamos por dónde les podemos sacar partido porque no sólo la definición de inteligencia artificial a mí me parece súper atractiva me parece que la inteligencia nunca es algo malo también es verdad que depende en manos de quién es de esa inteligencia pero si los humanos no somos especialmente inteligentes para muchas cosas hay muchas tareas de la mente que nos resultan realmente tediosas complicadas nos nos generan un esfuerzo tremendo y mucha gente pues pues no llega al a la inteligencia que tienen grandes especialistas digamos y bueno pues no está mal que de alguna forma la inteligencia se democratice que todos tengamos acceso a la información al uso de esa información y a barajar conceptos y datos a través de una herramienta por ejemplo yo no 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 soy un programador digamos especialmente bueno pero con chat gpt4 consigo hacer programas y consigo programar de alguna manera y con los modelos siguientes que vendrán consigo hacer cosas que antes no era capaz de hacer y eso es bueno o es malo o me dirán los programadores no pero es que entonces nosotros de que vamos a vivir es que yo antes nos nos contrataba ningún programa no contrataba a un programador para que me hiciera un programa pero ahora que puedo hacerlo se me están ocurriendo cosas que si las estoy haciendo porque porque puedo y eso el programador también que antes no hacía imágenes porque no se le porque a él no se le daban bien las imágenes ahora las está haciendo con con esta difusión con midjourney o con los programas de inteligencia artificial que hay pero antes él no me contrataba imágenes de alguna manera todos vamos a poder hacer textos imágenes programas y eso es bueno o malo van a desaparecer los ilustradores van a desaparecer los los programadores los escritores pues no no sabría contestar a esa pregunta quizá dentro de un año tenga la respuesta quizá dentro de un año en este mismo canal en este mismo vídeo si internet no ha petado si sigue existiendo youtube y si todos seguimos vivos a lo mejor os puedo comentar en un vídeo parecido a este que pues que ha pasado que hemos descubierto que hemos aprendido con con la inteligencia artificial si somos mejores personas lo decían con la pandemia vamos a ser mejores la pandemia no ha hecho mejores a la humanidad quizá hemos aprendido muchas cosas y hemos aprendido a que somos vulnerables a que tenemos que tener cuidado con ciertas cosas a que tenemos que que estar abiertos a grandes catástrofes a la gestión de catástrofes tenemos que pero no nos ha hecho mejores quizás internet nos ha hecho mejores pues yo diría que sí yo diría que el uso de las redes sociales el uso de internet nos ha abierto la mente a muchas cosas hoy en día realmente el que quiera aprender algo lo tiene ahí la información en todos los campos está ahí está ahí para que la utilices para que la consultes para que seas partícipe de de este mundo de información y y bueno quizás haya también mucha información falsa y hay que aprender a discriminarla y en el futuro tengamos que empezar a aprender qué es lo que está hecho por humanos qué es lo que está hecho por máquinas quizás existan páginas web que tengan un sello que ponga hecho por humano verificado por humanos quizás salgan servicios de internet que certifiquen que una información era anterior a la existencia de la inteligencia artificial quizás se ponga en valor la copia de seguridad que está haciendo desde hace años esta empresa Archive ORG y otras que están haciendo algo parecido quizás empecemos a utilizar herramientas de seguridad que todavía no se han concebido que todavía no imaginamos los antivirus empezarán quizás a diseñar protección contra ataques de inteligencia artificial porque no y quizás dentro de un tiempo todo esto se normalice y tengamos claro que la inteligencia artificial ha venido para quedarse que no es una moda pasajera que si vas a perder tu trabajo porque una inteligencia artificial va a hacer lo que tú hacías mucho mejor y más rápido y más barato pues lo que tienes que hacer es reciclarte simplemente pero no pienses que esto es una fantasía para nada para nada esto es la realidad lo que pasa es que quizás el ser humano tiene esa 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 tranquilidad esa pachorra esa poca gana de moverse hasta que no le dan con el palo hasta que no siente dolor no reacciona y yo creo que la sociedad hoy en día lo que está haciendo es no reaccionar a unos cambios vertiginosos unos cambios que que algunos vaticinaban como la señora esta que hablaba en la conferencia de Cáceres sobre inteligencia artificial que va a esto para dentro de 30 años y no y no lo esperéis dentro de 30 años y no lo esperéis y resulta que en menos de 4 años y hoy en día cada mes tenemos avances y más avances cuando me hablan de 10 años yo es que me parto cuando me hablan de 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 que esto esto no va a llegar nunca hombre tenemos en cuenta que que Microsoft tiene un poderío inmenso y Google tienen un poderío inmenso y Facebook también también es otro actor importante y por supuesto Amazon y Tesla por mucho que Elon Musk diga que él no que él quiere que se pare él quiere que se pare porque quiere posicionarse quiere que le dé tiempo a gestar su modelo y tener un un hueco en en el mercado y quizás el movimiento de Microsoft ha sido el que ha provocado que se ponga nervioso el mercado a ver si ahora Microsoft se va a comer el pastel y es que claro el modelo a parecer el modelo de GPT-4 se entrenó hace casi un año el modelo de GPT-4 se entrenó hace casi un año y ha salido al mercado ha salido al gran público hace un mes menos de un mes ahora mismo se está gestando en algún laboratorio el modelo siguiente desde hace tiempo el modelo siguiente con más datos con más información con mucho más multimedia en el que entra la música las voces las imágenes los vídeos en el que de alguna forma ya no es solo letras y palabras y fotos es un modelo completo completamente multimedia en el que ya no hay diferencias entre lo que es una palabra una imagen un sonido digamos que es una inteligencia artificial que lo engloba todo que es capaz de pasar de una imagen a un vídeo a un sonido que tú puedes activar por ejemplo tienes una foto de un pato y quieres que el pato se mueva pues le metes un vídeo que has encontrado de un tío que se mueve y el pato se mueve como tal y si quieres que cante pues le pones una canción y le pides a través de un texto que cante la canción pero con otra letra y en otro idioma o sea y eso te hace un vídeo pero te hace un vídeo en animación 3D porque también el 3D tiene su lugar y hay programas de inteligencia artificial que generan modelos 3D así que quizás de alguna manera en algún laboratorio de estos gigantes donde se gastan miles de millones y donde hay unos servidores brutales se esté gestando ya el siguiente modelo multimodal en el que ya no queda fuera ninguna parte porque lo de la música por ejemplo no se ha tocado mucho porque la industria musical es reacia a que se le toque su negocio digamos pero aquí ya no hay freno aquí ya no va a haber no va a haber quien se libre de esto la música el vídeo o sea la industria del videojuego es otra es otra que pasará por el aro más tarde más temprano y que seguramente ya hay grandes empresas de videojuegos que están utilizando inteligencia artificial a saco yo me acuerdo en las primeras versiones de San Andreas aquel juego de mundo abierto donde los monigotes decían que tenían inteligencia artificial porque si les dabas un golpe salían corriendo y venía la policía ¿no? esta el ¿cómo se llama? el 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 gran el gran teatro no, 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 no se llama bueno pues hoy en día los monigotes que salen en los videojuegos tendrán inteligencia artificial de verdad y vendrán de casa y van al trabajo y saben y tienen en su cabeza pensamientos y tienen y te encontrarás en la calle a uno que habrá hecho la carrera de derecho y que te hablará de sus cinco hijos y que o sea que tendrán una historia una memoria como un poco pasa con en la película de 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 Black Runner ¿no? donde los 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 replicantes tenían una recuerdos que habían sido creados por un creador de recuerdos y entonces se creían que estaban vivos porque tenían recuerdos de la infancia que habían sido simplemente diseñados por por un creador de recuerdos ¿no? en este caso el creador de recuerdos será una inteligencia artificial que baraja todo el el todo el catálogo de películas del mundo con todos los fotogramas de todas las películas del mundo que maneja todas las músicas del mundo que ha leído todos los libros de todas las bibliotecas del mundo que conoce todas las voces de todo el que ha grabado alguna vez un audio que se ha leído todas las redes sociales que conoce que conoce twitter de arriba a abajo ¿por qué? porque vamos a ver porque Elon Musk ha comprado twitter yo lo sé desde el principio lo he visto claro lo entendí perfectamente porque es la actualidad y si quieres tener una inteligencia artificial con la que puedas hablar tiene que tiene que saber tiene que estar entrenada continuamente con la con la actualidad más rabiosa o sea tiene que saber lo que ha pasado en todos los sitios del mundo en cada momento y eso es twitter de hecho tenemos el señor Elon Musk que ha comprado twitter por 40 y tantos mil millones de dólares y y y nadie se lo explica ¿por qué? ¿por qué ha comprado? porque por mucho que este tío haya firmado la carta pidiendo una moratoria de seis meses por mucho que que se haya unido a este a este movimiento de que parece como que tenemos que concienciar a la humanidad de que esto es un camino sin retorno y tenemos que tomar de alguna forma precauciones y tenemos que darnos un tiempo para reflexionar pero señor mío usted ha comprado twitter porque quiere entrenar su inteligencia artificial en en la batalla diaria y claro yo aquí tengo los asistentes típicos ¿no? y si si les pregunto que que ha pasado hoy tienen que leer las noticias para 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 contármelo pero una inteligencia artificial que esté entrenada con internet y con las redes sociales y precisamente con twitter tendrá opinión tendrá opinión de lo que está pasando en cada momento y y se y quizás sea de las cosas más más rentables y y que se puedan utilizar de por ejemplo una cosa muy sencilla ¿no? que todos tenemos claro cuando vamos en el coche y nuestro gps nos indica que una calle está en rojo porque porque no se está circulando la velocidad habitual en esa calle eso lo está haciendo una inteligencia artificial y lo que está haciendo es midiendo los los distintos teléfonos de la gente que está pasando por esa calle y está detectando el posicionamiento gps de esos distintos teléfonos y está calculando la velocidad y si es una calle que está limitada a 70 y todo el mundo va a 30 pues es porque hay un atasco y algo así pasa cuando una inteligencia artificial sea capaz de entender el mundo y ver que que si 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 las cosas son de determinada manera y de repente son de otra es que ha pasado algo y sea capaz de de entender y de y de argumentar y de y de explicar y de y de jugar con eso por ejemplo si yo le pregunto ahora a Alexa Alexa ¿qué tiempo va a hacer mañana? bueno pues ha dicho muy bajito pero me ha dicho que mañana estará el cielo parcialmente soleado también es una una inteligencia artificial que 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 analiza todos los datos del de las temperaturas los vientos las condiciones meteorológicas y hace una predicción eso no son ya meteorólogos que van calculando con sus reglitas sobre un mapa por donde viene la borrasca y por donde pasa la el anticiclón no no y sin embargo eso no nos da miedo la predicción del tiempo es algo útil es algo que de alguna forma no se sale del tarro y y yo creo que que tenemos que tener claro que que lo no tenemos que que estar dormidos no tenemos que estar en la playa echándonos cremita mientras viene el tsunami pero tampoco podemos hacer nada para parar el tsunami es que tenemos que aprovecharlo y tenemos que tener una tabla para surfearlo y tenemos que estar preparados con el chaleco salvavida con el bañador y y preparados para surfear esa ola porque nos puede llevar muy lejos puede ser una carga de energía que haga que el mundo por fin empieza a funcionar de una forma eficiente y empecemos a a revolucionar todos los campos de la ciencia por ejemplo en la arquitectura será útil la inteligencia artificial acaso no haremos mejores casas con inteligencia artificial de las que estamos haciendo ahora acaso los arquitectos no harán mejores predicciones sobre el cálculo de materiales cómo diseñar un puente los ingenieros no serán mejores no utilizarán mejor sus herramientas yo estoy viendo que la mayoría de los programas creativos por ejemplo photoshop ya utiliza inteligencia artificial da vinci resort que es el programa que yo utilizo para editar los vídeos ya utiliza inteligencia artificial para muchas de sus funciones ya no tengo que sincronizar la música o las palabras cuando hago una edición con tres cámaras me lo sincroniza solo inteligencia artificial si tengo que escribir si tengo que escribir un texto me ayudo la inteligencia artificial si tengo que hacer imágenes me ayudo yo el arquitecto con su programa 3D yo utilizo Blender ya tiene herramientas de inteligencia artificial para hacer unos rendes mejores para hacer todo tipo de simulación de fluidos de humos de explosiones etcétera etcétera y lo hará mejor a medida que a medida que vayamos avanzando y eso es bueno y cuando te metas en un videojuego en el que los decorados en el que los personajes en el que la música en el que toda la creatividad esté dirigida por humanos pero realizada por inteligencia artificial será realmente el momento en el que en el que hayamos conseguido algo parecido a lo que pasó con con la energía y con eso y con esto con esta reflexión os voy a dejar y es que antes la energía era algo animal y humano antes existía el fuego que podías crear a través de de la madera y existía el burro que tiraba del carro o tiraba de una piedra y existía la fuerza humana la fuerza humana desde hace un tiempo se inventó la máquina de vapor que estaba alimentada con madera o sea digamos que hubo una transición lenta sí de acuerdo pero la energía la fuerza la fuerza de trabajo ya no es una cosa animal ya poca gente utiliza un animal para para conseguir tracción para conseguir energía ya tampoco es una cosa humana cuando vas en tu bicicleta sí que sí estás produciendo energía pero bueno ya están las bicis eléctricas y bueno normalmente todo se hace con máquinas hoy en día cuando quieres mover una piedra pues traes una excavadora y mueve la piedra ya no hace falta 300 tíos con una cuerda tirando de la piedra digamos que esa transformación nos ha ayudado a ser una sociedad en la que hemos conseguido incluso acabar con las diferencias con los desequilibrios sociales que había antes porque había unas determinadas personas que eran exclusivamente fuerza motriz o fuerza energía incluso los animales y hoy en día todo el mundo de alguna forma se beneficia del uso de las energías fósiles eléctricas o las que sea más o menos todo el mundo tiene un coche y todo el mundo cuando quiere hacer 200 kilómetros no se van dando a 200 kilómetros o en bici más o menos todo el mundo tiene la capacidad la posibilidad de utilizar un motor para que eso para que ese transporte sea cómodo y fácil y rápido pues algo así va a pasar con la inteligencia y lo que pasa es que esto va a pasar muy deprisa porque no hace falta poner una maquinita en cada delante de la puerta de cada persona si no todo el mundo ya tiene internet y esto va a llegar a todo el mundo de una forma rápida y sencilla y barata y por supuesto las empresas que han puesto dinero para que esto se desarrolle quieren ganar dinero así que no creo que que las grandes empresas OpenIA DeepMain y todas estas vayan a renunciar y decir bueno vamos a cerrar el chiringuito esto esto ha sido muy bonito pero nos da mucho miedo de que Skynet despierte y no voy a ser que Terminator semoquee soisenader venga y nos riña no no me parece muy bien que probemos estos modelos que aprendamos a usarlos que que seamos que seamos conscientes de sus peligros a medida que los vayamos utilizando que vayamos testando y probando y aprendiendo de esos modelos y vayamos poniendo poco a poco las defensas que necesitamos por supuesto que habrá gente que se llevará palos por supuesto que habrá víctimas porque en todo avance en toda tecnología en toda disrupción en toda revolución hay víctimas y seguramente la inteligencia artificial nos puede llevar por caminos peligrosos incluso puede acabar con la con la humanidad porque no pero si somos inteligentes y no quiero decir con eso que la inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros o lo vaya a ser pero nosotros tenemos una inteligencia humana que creo que tenemos que poner en valor y si llevamos dos millones de años como especie desarrollando una inteligencia que yo creo que el matiz de nuestra inteligencia está en la inteligencia emocional en la inteligencia humana tenemos que ser inteligentes para dejar de pelearnos tenemos que ser inteligentes para no crear armas nucleares que son las que en un momento dado pueden tener el gran peligro de que las inteligencias artificiales tomen el control de las armas nucleares y se pongan a disparar bombas atómicas por todos los lados para acabar con la humanidad que bueno pues este era el argumento de la película la famosa película de Terminator no creo que que parando seis meses el desarrollo de grandes modelos de inteligencia artificial vayamos a aprender o vayamos a poner mecanismos de defensa para luego volver a activar eso yo creo que no yo creo que la forma la forma real de aprender a utilizarlo es que todos tengamos acceso todos tengamos conciencia que se empiece a hablar en serio en las televisiones en los medios en las redes que se empieza a enseñar yo este año he hecho el cartel de las fiestas de mi pueblo de Trujillo del Chibri con inteligencia artificial y no he hecho un cartel he hecho 20 carteles y bueno ha servido de debate la gente lo ha visto unos se han dado cuenta enseguida otros no se han dado cuenta ni se darán cuenta en mucho tiempo de que existe esta tecnología ni lo quieren saber porque porque también cada uno mira lo que quiere mirar cada uno entiende lo que quiere entender y y solo cuando le dan el palo cuando por ejemplo los funcionarios le digan señor funcionario no venga usted más a trabajar porque hay una IA que hace su trabajo señor de hacienda no necesitamos 500 inspectores porque tenemos una IA paseándose por todas las bases de datos contrastando información y está haciendo su trabajo mucho mejor y a un precio irrisorio comparado con el sueldo que le pago o o bueno pues no sé cuando un músico le digan mira es que yo no quiero más tu música porque tengo un aparato de aquí que me hace mejor música que tú es que llevas haciendo la misma música durante 30 años y es que no te has enterado que hay nuevas herramientas que esto tiene que ir a otros precios que esto o un arquitecto cuando le digan señor arquitecto haga usted un chaleado y haga el mismo chaleado que lleva 20 años haciendo porque es que coge el mismo modelo lo copia y lo ha vendido ya 100 veces no pues vendrá una inteligencia artificial que diría pues aquí le metemos una curva aquí los tubos se van a aprovechar mejor aquí la viga va a sostener esto otro y haga un diseño mucho más eficiente mucho más fácil de realizar con una impresora 3D de cemento vete tú a saber por dónde va a cantar la tecnología la especialización de las tareas la nuestra humanidad acaba de despertar de un sueño y es igual que el que pasó hace un tiempo con las energías que ya no es la energía animal ya no es la energía humana es la energía del petróleo y hemos encontrado un nuevo petróleo que es la inteligencia artificial que va a solucionar muchas cosas pero que también tenemos que estar despiertos tenemos que estar al tanto para poner parches a grandes problemas que van a venir y estar muy al tanto de cómo tenemos que reaccionar sobre la marcha porque todas todas estas cosas se solucionan sobre la marcha igual que hemos solucionado los virus de los ordenadores igual que hemos solucionado los problemas del tráfico desde que existen los coches han muerto miles de personas en las carreteras pero eso no nos ha hecho quitar los coches lo que ha hecho es que haya una regulación que haya unas normas que haya un sentido común en la carretera y hoy en día no coges el coche y vas de cualquier manera si es verdad que al principio cuando se inventaron los coches y no había ninguna carretera asfaltada podía parecer algo casi de ciencia ficción es igual que los aviones los aviones no sé si van 100 años volando y nadie se plantea no coger un avión porque puedan chocar dos aviones en el cielo lo que hemos hecho es ordenar el tráfico aéreo y a medida que hemos visto que un tío podía hacer un atentado pues hemos puesto controles de seguridad y hemos establecido toda una serie de protocolos para que volar sea seguro y bueno pues después de esta chapa que os estoy dando hoy viernes 31 del 3 del 2023 hoy un día en el que Italia ha vetado la inteligencia artificial del chat GPT4 por al parecer problemas en el tema de la protección de datos pero también porque Italia está la Meloni por ahí están quizás la política un poquito conservadora y no sé a ver cómo reacciona el resto de Europa hay otros países que también han puesto el grito en el cielo por ejemplo toda la comunidad de profesores no sabe cómo hacer para encargar un análisis de texto un comentario de un libro un trabajo a sus alumnos y distinguir entre los que lo han hecho a mano escribiendo en un papel y los que han utilizado una inteligencia artificial para redactar un trabajo pues yo creo que lo primero que tendrían que hacer estos profesores es darse cuenta de que ya no están en los años 50 que cuando estudiaron la carrera estas cosas no se habían inventado ni se imaginaban ni se esperaban y lo que tienen que hacer es empezar a hablar en sus clases de qué de qué es la tecnología que tenemos entre manos de que tenemos un móvil en las manos que tiene una potencia inimaginable hace muy pocos años que tenemos herramientas de software que hacen virguerías que puedes coger una inteligencia artificial una aplicación y coger una foto y cambiarle la cara y y y y chantajear a otra persona con eso y tenemos que tener en cuenta que eso hay que hablarlo hay que educarlo hay que que la gente tiene que ser consciente de que eso puede pasar de cómo cuáles son los filtros que podemos usar para protegernos de eso pero pero no por eso vamos a prohibir los móviles no por eso vamos a prohibir las aplicaciones que te cambien la cara o que o los filtros de instagram o de o o de de cualquier aplicación de diversión porque alguien pueda utilizarlo para hacer el mal igual que no se no se prohíben los cuchillos porque hay alguien que pueda acuchillar a otra persona no los cuchillos sirven para muchas más cosas los cuchillos están ahí para cortar chorizo para cortar queso para cortar pan y y no se prohíben porque porque alguien pueda acuchillarte por la calle con un cuchillo entonces digamos que las legislaciones siempre llegan tarde de acuerdo la sociedad siempre se mueve a un ritmo distinto al de las tecnologías y lo que tenemos que empezar es a acelerar un poquito porque las tecnologías van cada vez más deprisa y lo que no puede ser es que que los políticos las leyes los legisladores vayan cada vez más despacio eso eso sí que es contradictorio y eso sí que que no tiene mucho sentido porque al final acabaremos legislando la yo que sé el uso de una tecnología cuando ya sea obsoleta casi y eso por supuesto tenemos que de alguna forma acompasar bien no es cuestión de prohibir una tecnología nueva sino acompasar bien nuestra reacción ante lo positivo y lo negativo nuestra observación de cuáles son los las cosas que pueden inferir en nuestra vida diaria en en el buen funcionamiento de una sociedad que es lo que puede beneficiar a la sociedad y que es lo que puede generar grandes males y grandes disrupciones en en la vida de la gente pues sin más os emplazo a dentro de un tiempo para seguir hablando de de este tema de cómo la idea va a cambiar nuestras vidas y y sin duda estaremos muy atentos para comentarlo y para para simplemente seguir de alguna manera el curso el pulso de la actualidad y hacer pues estas reflexiones que que creo que en distintos canales se habla de estos temas pero yo en el mío me apetece de alguna forma seguir este este hilo sobre todo el de la IA que me parece que es uno de los de los grandes campos de cambio y de de revolución que se está dando hoy en día de una forma silenciosa de alguna manera porque por ahí vemos algunos efectos algunos algunos chistes muchas veces son cosas de humor cómo ve la IA a las mujeres gallegas parece parece una chorrada como la IA está revolucionando el conocimiento de las proteínas que en los próximos años hará que la industria farmacéutica desarrolle una serie de fármacos inimaginables que pueden acabar con el 90% de las enfermedades y sin embargo poco se habla de eso poco se habla de que la la IA ha descifrado casi por completo todos los mecanismos de plegado de las moléculas que conforman una proteína que era digamos el gran rompecabezas que la ciencia tenía ante sí y por supuesto dentro de muy poco tendremos la la gran noticia de que una IA está por fin leyendo el código genético entendiendo por por ingeniería inversa cómo está escrito cuál es el lenguaje cuál es el código de programación cómo está exactamente escrito y qué significa cada una de las letras que conforman ese código cómo está cómo está compilado cómo está encriptado porque seguramente el código genético está encriptado de alguna manera y y cuando leamos eso vamos a a saber también qué coño perdón qué 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 somos en el programa que que confiere la vida el misterio de la vida esta única génesis que se ha dado en el planeta tierra y que yo creo que no se da en ninguna otra parte de dónde viene quién le ha escrito quién ha programado nuestro código genético y estas preguntas mágicas que mucha gente no se atreve a hacer porque parece que la vida surge en cualquier sitio de cualquier manera y y hace mucha gracia dicen nos ha encontrado elementos biológicos biológico no quiere decir vivo en materia biológica el petróleo es es biología pero no está vivo un virus de alguna forma también es biología bueno el virus yo le doy a media vida pero sí una de las grandes sorpresas que yo espero en dentro de mi vida poder ver y entender y apreciar y leer en un noticiario es que se ha descifrado no se ha leído porque hoy en día se hacen copia y pega del código genético y mira le copio y pego y sale azul le copio y pego y sale los ojos marrones pues esto pone ojos marrones pero no sabemos cómo está escrito o sea un programador entenderá perfectamente lo que estoy diciendo una cosa es copiar y pegar un código y otra cosa es entender el lenguaje en el que está escrito y hoy en día sabemos escribir en un código genético sabemos escribir en una cadena de AEN podemos escribir una foto podemos escribir un texto un sonido se ha hecho se hace pero lo que no lo que no hemos conseguido todavía es descifrar el lenguaje de programación del que estamos hechos y eso eso para mí es es la o sea yo me daría por satisfecho pero de largo en mi vida poder haber llegado a ese punto de que mi civilización haya llegado a descifrar de qué estamos hechos me parece porque sabemos algo del universo sabemos algo de muchas pequeñas cosas pero en realidad no sabemos nada de cómo en qué ha consistido la génesis de la vida en nuestro planeta no sabemos nada de cuál ha sido el mecanismo que ha hecho que una célula se programe a sí misma o tenga un programa que dé una complejidad tal por qué existen las células o por qué existen las células vivas eso es algo que todavía la ciencia no ha sabido contestar y yo creo que estamos en las puertas yo creo que falta yo diría que un par de años como mucho como mucho por no hacer gala de mi optimismo habitual yo diría que en seis meses podemos tener esta noticia por lo menos que se está trabajando en ello y que se está empezando a descifrar a través de una ingeniería inversa en qué consiste la vida y aquí lo dejo queridos amigos bienvenidos al canal topeganso aquí somos más topes y más gansos más que no podemos ser más porque lo intentamos y nos esforzamos en ello pero pero el canal está ahí abierto a todas estas temáticas y y cada día pues cada día un vídeo o dos o los que sean un saludo hasta pronto un saludo Gracias.